Oye, esto es para ti, linda melodía, como tú Yo que pensaba nunca enamorarme, no creía en amor a primera vista Pero bastó solo con mirarte y que me dieras tu linda sonrisa Tiene en tus ojos mirada de ángel, tu cabez brisa que acaricia Y con tus labios logras incitarme a beber de tu miel, niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita A toda hora me tienes soñando, ahora mi vida es una poesía Mi piel eriza solo con pensarte, mi corazón palpita de alegría Para ir a verte compraré un avión, porque un ángel no me dio sus alas Pero si quieres yo te compro un yate, así en el bar calmamos nuestras ganas Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña muy bonita Si es para ti yo te bajo el cielo con la luna y sus estrellitas Mi niña bonita Mi niña bonita Poder mirarte y tenerte en mis brazos es lo que mi alma necesita Mi niña bonita Mi niña bonita Cuando yo pruebe la miel de tus labios bailará en mi mariposita Mi niña bonita 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 Mi niña bonita